¡Hey! ¿Qué tal queridos amigos? Soy Cris Loza y el día de hoy vamos a hablar sobre los productos que tratas de vender dentro de Facebook Marketplace. Amigos míos, el día de hoy quiero hablarles de cuatro categorías que me parecen muy interesantes que ustedes puedan conocer, que puedan experimentar, que puedan trabajar para encontrar las estrategias adecuadas de venta para estas categorías, ¿no? Es muy probable que tu producto se encuentre en una de estas y si tú logras entender cómo funciona, obviamente vas a evitarte frustraciones al momento de vender tu producto, te vas a evitar ese conflicto de ir pasando de producto en producto y obviamente tus ventas van a crecer mucho más rápido. Así que agárrate con todo, ¡comenzamos! El día de hoy amigos míos vamos a hablar sobre productos de compra especializada. La categoría responde a algo mucho más complejo que el anterior video que les estaba mostrando y en este quería hacer un énfasis en que un producto que ya está dirigido a un tipo exclusivo de persona va a ser comprado únicamente por este perfil, ¿sí? Lo complicado con esto y a la vez lo bueno con esto es que al existir pocas personas que te vayan a comprar, obviamente hace que el producto eleve su precio, vas a ganar más dinero, pero por otro lado tienes que saber qué es exactamente lo que esa gente necesita. No es cuestión de vender cualquier cosa, sino lo que las personas podrían asumir como algo de gran valor en todo su estilo de vida, porque estamos hablando de estilos de vida y problemas dentro de los estilos de vida que tiene esta gente, ¿sí? Me paso directamente a Marketplace para explicarles de qué consta este producto y básicamente lo que tú tienes, y voy a aprovechar justamente esta imagen que acaba de salir, es el tema de encontrar lo que a la gente realmente le interesa. En este caso me voy a meter con un tema de este combo de teclado, mouse y audífonos relacionado a la, bueno, a esta actividad de ser gamer, de hacer streaming, de jugar constantemente a juegos de PC, que básicamente es eso para lo que sirve nuestro producto. Obviamente, como les estaba explicando las otras categorías, si tú lo ves esto desde un producto de conveniencia, porque puede serlo, mucha gente puede estar vendiendo este producto en diferentes precios, puede estar vendiendo esto por, vamos a decir, las mayores facilidades posibles, y básicamente todo el mundo lo puede tener, pero no significa que esto esté hecho para personas específicas. Ahora, del otro lado puede ser que también le subas el precio y cualquiera vaya a evaluarlo, como los productos por compra más elaborada, pero tampoco entra en esa categoría. Lo que hablamos al respecto sobre ser especializados, es justamente el hecho de que tenemos que conocer a la gente. En este caso, cuando hablamos de lo que viene a ser un gamer, estamos hablando de una persona con un cierto interés por, por un lado, la experiencia como tal en el tema del videojuego, o sea, cómo experimenta el sonido, cómo experimenta el audio, cómo experimenta el hecho de la jugabilidad, cómo responde muy rápido a las acciones dentro del ordenador, cómo se puede comunicar con otra persona mientras está jugando, o sea, date cuenta que los valores de interés son más grandes que el hecho del precio. Obviamente el precio juega un papel interesante porque si lo pueden conseguir más barato es mucho mejor, pero por encima de todo siempre van a estar las necesidades de este grupo mucho más fuertes que cualquier otra cosa de todo el mercado en general. Entonces, acá una pequeña investigación o la estrategia que tú tienes que tomar en consideración antes de escoger uno de estos productos o si ya los tienes vendiendo, es que tienes que saber muy bien qué es lo que estás vendiendo y si estás vendiendo la mejor calidad. Así es como sales adelante con esta categoría. Acá mismo les voy a mostrar, por ejemplo, vamos a poner un tema de audífonos gamer y se van a dar cuenta de que hay ciertos valores al momento de evaluar estos productos. Ahora, tenemos este pequeño artículo. Ustedes pueden investigar de diferentes lugares, incluso en las mismas tiendas. Lo mejor es hacer investigación de todo lado. Acá mismo les voy a estar mostrando algo súper sencillo para que ustedes consideren el hecho de hacer una investigación así. Es el hecho, miren, acá mismo lo dice, los audífonos tienen que tener una calidad absoluta. Estamos hablando de evitar las fugas de sonido, tener una buena frecuencia, equilibrar muy bien el sonido que está saliendo y obviamente tiene que haber cierta clase de matices. O sea, eso es algo de mucho valor que la gente gamer está buscando. Además de eso, fíjense, el tema es que también tiene que haber una relativa presión en el oído que evite este tema de agotamiento por tener todo el tiempo acá un audífono. Eso es lo que busca la gente. Entonces, cuando yo agarro y me meto un marketplace y coloco audífonos gamer, vas a darte cuenta de que, claro, todo el mundo va a vender el producto a bandera de que esto está hecho para una persona que pueda jugar. Pero no todos tienen las características que estamos viendo que este grupo o esta comunidad le da el valor. En este caso, vamos a evaluar tal vez los primeros para ver si alguno de ellos nos muestra algo de lo que estamos buscando. Claramente, el primero que vemos y encontramos parece de caja, parece bueno, pero en esta calidad se van a dar cuenta de que no estamos en una calidad alta, digamos. Mira, acá vemos que las almohadillas están revestidas con cuero y acá están los valores de fábrica. Tal vez no sea lo mejor, tal vez hayan mejores audífonos. Y vamos a seguir bajando para otros que estén de mejor calidad. Y tal vez, fíjate, estos. Estos ya tienen una mejor preparación. Creo que incluso el acabado es de mejor calidad. Tiene mejores características. Aquí mismo dice incluso cancelación de ruido. Vamos a seguir buscando otros que tengan una calidad superior, incluso mayor a la que hemos visto. Fíjense, aquí estoy entrando en algo un poco más elaborado. Pero date cuenta que a mayor especialidad tiene que haber mayores características. Ahora, acá nos están explicando incluso las longitudes de cable. ¿Cuánto puede llegar a impactar el sonido? Nos están mostrando estas características. Y esto es lo que muchas personas del rubro, ¿no? De esta área buscan, ¿sí? Encontrar justamente estos detalles que tú estás leyendo acá. Cuando tú vayas a hacer una estrategia de publicidad, vayas a colocar posts de tus productos, enfócate justamente en encontrar estos valores de cada uno de lo que sea que estés vendiendo y que puedas pasarlo a esta gente para que se sienta, sienta que le estás dando lo que ellos están buscando. Vamos a irnos con otro ejemplo exclusivamente a ver con el tema de accesorios de cocina para mostrarles que no solamente es un tema de audífonos y demás situaciones, ¿ok? Vámonos a un tema, sí, ¿por qué no? Me parece muy interesante mostrarles esto. Un tema de sartenes. Tengo entendido que hay bastantes categorías de sartenes, ¿sí? Hay sartenes que están hechas con un material, pues, básico, muy estándar. Hay otros que están hechos con cosas que son más elaboradas, si no me equivoco, con algo llamado lava volcánica. Y justamente ese tipo de sartén es para sacar, pues, platillos mucho más elaborados que simplemente uno básico, ¿no? Aquí está tal cual, como estoy leyendo, sartenes de roca volcánica. Eso es. Entonces, vamos a buscar en algún review para que este nos pueda explicar qué es lo que se necesita. Bueno, este creo que es para casa. Vamos a buscar uno que sea para restaurante. Y, ve, justamente acá. Ahora, volvemos al tema de la especialización. Vamos a leer que una simple característica. Tiene que tener acero inoxidable. No puedes comprar cualquier cosa. Entonces, si me paso a este lado, la búsqueda como cliente tiene que estar en base a esa característica. Yo, como vendedor, si voy a ofrecer algo, por ejemplo acá, tengo que asegurarme de que tenga acero inoxidable. Mira, fíjate, esto es aluminio. Básicamente, no me sirve como artefacto, como accesorio para un restaurante. Entonces, esto ya está descartado. Yo tengo que ir buscando algo que realmente vaya a funcionar. A ver, por ejemplo, esto. ¿Qué es la roca volcánica? ¿Es mejor? Seguramente sí. No voy a hacer la investigación, pero básicamente aquí se ve que esto ya es de mejor calidad que el aluminio. Entonces, esto ya es un producto especializado que se puede vender para restaurantes. Y básicamente esa es la línea. Resumen, para que puedas sacarle el máximo provecho a esta clase de productos es encontrar lo que a la gente le interesa. Y en base a eso, armar publicaciones donde estás relatando en las descripciones cuáles son las características de forma específica, colocando cuáles son los beneficios de forma específica y obviamente tratando de llegar a lo que la gente está buscando. No a un gran general, sino características específicas. Sí, espero haberme dado a entender muy bien. Con todo lo demás, amigos míos, déjenme en la caja de comentarios cómo les ha ido con este tipo de producto. Y si tienen alguna clase de problema, también colóquenmelo para que podamos hacer un review en siguientes videos. Por todo lo demás, es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya servido. Y si fue así, regálenme el todo merecido like aquí abajo. Ya saben, tengo un montón de videos hablando sobre cómo mejorar ventas dentro de Facebook Marketplace. Me lo pueden buscar aquí abajo en la caja de comentarios o en la descripción del video. Con todo lo demás, yo les mando un abrazo, un beso grande y nos vamos a estar viendo hasta una siguiente cómica. ¡Chao!